Impecable presenta Inmuebles en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Randall Penzon que viene desde los headquarters de RandallPenson.com No, te equivoques No, no, de ahí, RandallPenson.com, no se equivoquen Entren a RandallPenson.com para que vean todas las ofertas que tiene nuestro amigo y hermano Randall en temas de hospitalidad, no, de alojamiento de corta estancia que son los que a mí me gustan, alojamiento de corta estancia, que por cierto estoy buscando uno para mi hermana que ya Randall tiene los detalles para que sepa que viene por ahí una hermana que tengo en Texas y la tenemos que poner cómoda De igual forma usted puede también buscar si quiere algo adicional para larga estancia Si usted tiene una propiedad y la quiere poner usted en alquiler, bueno pues también llame a Randall pero si más que todo usted lo que quiere es preguntarle a Randall cómo anda el mercado él también le puede ayudar. Ahí me escribe Luis Montes de Oca que también Alberto Vargas, el ritmo de la mañana, nos felicitó esta mañana Ay, un fuerte abrazo para Alberto, Alberto es mío, mío, mío Sí, pero ahí está tu amigo y hermano también, Eduardo Eduardo Santos, Kenny Valdés también está ahí con nosotros Oye, no, ahí hay un grupo de gente, amigos nuestros Saludarlo con un fuerte abrazo Hermano Randall, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Primero, antes que todos, darle las felicitaciones por estos ocho años de este programa impecable Igual, felicitarte a ti hermano Nosotros estábamos más o menos desde el principio, en un inicio medio latente Medio turbulento, medio turbulento, tú vas bien Exactamente, pero Tú ves en tu casa que tú estabas aquí, pero no estabas aquí No, no digas eso Ah no, me lo quito, lo quito Quita eso Lo retiro, lo retiro Porque está poniendo y te Sí, sí Siempre estuvo aquí Pero estuvimos, estamos muy contentos Además, es bueno que se sepa, Randall, debo decirlo Es bueno que se sepa que Randall siempre estuvo presente en la creación de este concepto Porque Randall y yo éramos compañeros de la Banca Financiera Nacional justo antes de salir este proyecto Y siempre lo hablábamos Así mismo es O sea que realmente el hombre estuvo desde la concepción Hermano Randall, ¿qué tenemos para hoy en bienes, raíces o inmuebles? Mira, hemos traído un tema interesante Sí Y más hoy en día con el tema del auge de la construcción Y hemos venido con un tema que se llama Ventajas de comprar una propiedad en plano Ay, qué buen dato Ventajas de comprar una propiedad en plano O sea, antes de que tiren el primer blow Así mismo es ¿Cuáles son esas ventajas? Mira, la opción de comprar una propiedad en plano tiene grandes ventajas Sí Y esto motiva a muchas personas con la intención de comprar su primer inmueble Que decidan adquirirlo Ok ¿Por qué? Primero, tienen un mejor precio Sí Aunque hoy en día los precios de los inmuebles han ido en aumento Obviamente por el tema del alza de los materiales de la construcción Sí Cuando uno compra en plano un proyecto No es mentira que desde el día uno el proyecto va adquiriendo un valor agregado Lo que le llaman la plusvalía Lo que le llaman plusvalía Exactamente Entonces, desde que tú compras un proyecto O sea, una propiedad en plano Desde el primer día Suponiendo la compraste hoy Te van a entregar en tres años No es el mismo precio Que si tú decides revenderla en ese momento esa entrega No va a ser el mismo precio con el que tú la adquiriste Va a ser un precio mayor Lo cual te va a dejar un beneficio si lo haces con esa expectativa O en su defecto Te va a ayudar a obtener otra propiedad Y lo bueno es que el mercado dominicano está actualmente dolarizado Lo cual al estar dolarizado es una moneda fuerte Lo que garantiza tu dinero Entonces, como tú decías Manuel A la propiedad adquirir plusvalía Esto va aumentando en el tiempo Claro Lo cual te ayuda Entonces, otra es las variedades de opciones Perdón, perdón, Randall Adquiere valor en el tiempo Porque me comentó alguien algo sobre eso esta mañana Sí Que las propiedades no necesariamente adquieren valor en el tiempo Lo que se produce es que no pierden valor O mantienen el valor No sé si la ecuación es igual No, no, aumentan Realmente aumentan Muy pocas propiedades O sea, tú compras una propiedad hoy en Un millón Un millón de pesos Por ponerte un ejemplo Y está supuesta a que en un año y medio promedio Cueste un millón y medio, por ejemplo Quizá no tanto No, no, te estoy poniendo un ejemplo Pero no, te cuesta más de un millón Sí Ok Te cuesta más de un millón Te cuesta más de un millón Eso es en estadística Y fíjate que hemos hablado de ese tema en otras ocasiones O sea, los principales millonarios del mundo ¿En qué han basado su riqueza? En los bienes raíces Claro Sí, es verdad Entonces, otro punto importante Son las variedades de opciones La ventaja de comprar en plano Te permite ver diversas opciones Que te puedan presentar O que tú puedas ver Así, con esta oportunidad Tú puedes ampliar tu mercado Por así decirlo Tú puedes ver el tipo de características Puedes buscar zonas de elección Puedes buscar tipo de apartamento Si quieres que tengas, por ejemplo, áreas sociales Que si tienes piscina Que si lo quieres para inversión Que si lo quieres para vivirlo Que si lo quieres para inversión De renta de corta estancia O sea, el abanico se abre Tú tienes mayor diversidad de opciones Lo cual te ayuda cuando tú piensas En comprar algo en plano Otro punto importante, señores Son las facilidades de pago Porque es un punto importante Porque aquí tú estás Aunque tú haces un pago Por ejemplo, inicial En algunas propiedades En algunas constructoras De un 10 a un 20% De lo que se llama inicial Después tú tienes Lo que se le llama el plan de pago Que en algunos casos Va de entre un 20 a un 50% Durante el periodo de la construcción La ventaja de esto Es que esos pagos Tú lo haces directamente A la constructora Lo cual tú no pagas intereses Bien Que es un dato importante O sea, tú le vas pagando Directamente a tu propiedad Mes tras mes O cada dos meses O cada tres meses Como tú cuadras el plan de pago Con la constructora Y este pago va directo A tu apartamento Lo cual No tienes que pagar financiamiento Por lo cual Al momento de llegar a financiar Tú no financias Ese porcentaje tan alto Recuerden que hemos hablado En otras ocasiones Que nosotros recomendamos Que tengas por lo menos En tu cuenta de banco Al momento de pensar En comprar una propiedad Por lo menos El 20% De lo que cuesta Esa propiedad Y que cuando vayas A financiar Financias No más del 50% Obviamente Si tienes La posibilidad económica Y que ese financiamiento No sea tomado A no más De 15 años Ok, perfecto ¿Por qué tú nos sugieres Que no sea tomado No más de 15 años? ¿Por qué? Por lo que hemos hablado En otras ocasiones Manuel Ya un inmueble Cuando tú Comas un préstamo 20 años 30 años Cuando tú calculas La cantidad de intereses Que tú pagas Y en los primeros 5 años La cantidad que tú Le haces de abono Al capital Del inmueble Es algo que tú O sea, tú estás regalando Tu dinero Sí Entonces es más factible Y los mismos Economistas Lo recomiendan Que no sean Mayor a 15 años Cuando usted vaya a tomar Un financiamiento De un inmueble Si usted en el camino Le quiere hacer abonos Extraordinarios Usted le hace abonos Al capital Dejando La misma cuota Y no disminuyendo El tiempo Si no de Perdón No disminuyendo la cuota Si no dejando La misma cuota Y que mejor usted Vaya reduciendo el tiempo ¿Por qué? Porque con esto Tú vas a pagar Mucho menos interés De lo que tiene Tu préstamo estipulado Al momento de Tomarlo Ah, pero mira que bien Muy buen dato Y en ese sentido En ese sentido Rando Tú sabes que En una ocasión Estuvimos conversando Aquí con nuestro querido Amigo y hermano El ingeniero Julio Vásquez Él nos decía Sí, sí sabe Saludos para él Saludos para Julio Vásquez Para Rosilén Salcedo Para toda la familia Rosilén Salcedo Mi comadre Cuidado Sí Él en ese momento Nos decía Que había una Una sola desventaja Que él entendía Que no tenía O mejor dicho Que tenía el tema De comprar en plano Y que esa única desventaja Era Que tú no sabías Quiénes iban a ser Tus vecinos En ese sentido Sí, pero Bueno, igual que Aunque te interese Una propiedad Que ya esté establecida Y demás Tú Te interesa la propiedad Pero los vecinos Están ahí Tú vas a dejar De comprar una propiedad Por los vecinos Hay gente que sí Hay gente que sí Tú ves Que exigen por ejemplo En plano Te dicen Mira, yo me gustaría saber Más o menos Cuál es el perfil de personas Que van a vivir aquí En este edificio Los clientes que sí lo piden Pero Respondiendo a tu pregunta Manuel Sí Aunque tú la compres lista Quizás Tú no vas a ver A 100% Quiénes viven Quizás no Quizás no Claro Se cae de la mata Para mí Para mí es lo mismo Tú sabes que Te voy a comprometer En el aire Randall Penson De RandallPenson.com Te voy a comprometer En el aire Para que en una próxima entrega Cuando tú lo consideres Apropiado Hablemos No sé si lo has hablado Pero bueno Hablemos sobre Comprar en plano Versus No comprar en plano Y tú Nos hagas Una radiografía Overall De cuáles son Las ventajas De una Y cuáles son Las ventajas Vamos a hablar De ese tema La semana que viene Perfecto O sea La A y la B La A y la B Ya hablamos de la A Vamos a traer la B La B Pero Pero después de la A y la B Para esa audiencia Que no conecto hoy Y le sacamos la Exacto La comparativa Resumito ahí rápido Randall Penson ¿Dónde te puede encontrar Nuestra audiencia Para cualquier inquietud Cualquier necesidad Puedan también contactarte 809-657-5947 Nuestros números de contacto Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Como Arroba RandallPenson Punto Tu casa RD Y puede visitar Nuestra página web Hermano www.randallpenson.com Donde podrás encontrar Estoy seguro Que vas a encontrar Tu propiedad Porque de inmuebles Ese si sabe Si